Hola amigos que tal están espero se encuentren de lo mejor aquí su buen amigo universo dream league soccer en un nuevo vídeo para ustedes y bueno chicos en esta ocasión como ya lo habrán visto en el título del vídeo les estaré enseñando cómo mejorar el estadio al máximo sin tener que gastar tantas monedas además de enseñarles cómo curar a sus jugadores sin la necesidad de gastar diamantes y también uno que otro trip que les puede servir en caso de que sean nuevos jugando al dlc 24 así que bueno espero que la idea del vídeo vaya a ser de su agrado si es así ya saben que pueden indicarlo dejando su buen me gusta y también suscribiéndose al canal para que no se pierdan de ningún vídeo pero bueno ya fue mucha introducción así que vamos a empezar de una buena vez con el vídeo primero quiero que observen estos dos diseños que les estaré mostrando en pantalla obviamente son diferentes ya que uno tiene techo y el otro no pero hay algo en lo que los dos son iguales y es en los beneficios que nos dan ya que ambos diseños nos dan la misma capacidad de aficionados y la misma recompensa de monedas pero para cada diseño del estadio tenemos dos precios diferentes ya que el diseño del estadio que tiene techo es algo más caro que el diseño del estadio que no lo tiene así que por obvias razones mejorar el estadio de esta manera es nuestra mejor opción cuando un jugador se lesiona y lo queremos volver a recuperar para el siguiente partido debemos de gastar diamantes para recuperarlo lo cual podríamos hacer una vez sin problemas sin embargo hay ocasiones donde tenemos varios jugadores lesionados y curarlos con diamantes no sería la mejor opción ya que gastaríamos diamantes innecesariamente y para evitar eso deben saber que el fisio legendario puede curar todas las lesiones sin importar cuántos jugadores tengamos lesionados y lo mejor de todo es que cuesta monedas para buscar jugadores legendarios no siempre necesitamos usar ojeadores legendarios ya que en ocasiones los jugadores comunes y raros van a darnos jugadores legendarios como resultados de búsqueda aunque solo será de vez en cuando pero por la gran diferencia de precios que hay entre las tres opciones vale la pena intentarlo de vez en cuando si eres nuevo jugando al dlc 24 este consejo deberías tomarlo en cuenta sí o sí y es que algo que deben de saber es que a veces la opción más cara no es la mejor ni tampoco la media sino que lo que verdaderamente importa son las estadísticas ya que como podrán observar en pantalla en la parte izquierda les estoy mostrando jugadores caros y en la derecha jugadores baratos pero si se ponen a analizar detalladamente las cartas de los jugadores podrán observar que las opciones baratas tienen estadísticas muy similares a las opciones caras así que a la hora de fichar un jugador antes de dejarse guiar por la media vean las estadísticas y si existe una opción más barata váyanse por esa opción la mejor forma de ganar diamantes es en el modo carrera en la división legendaria ya que por ganar la liga nos van a dar 30 diamantes por ganar la copa 15 en la global challenge cup 25 en el partido del al estar nos van a dar 5 diamantes al ganar la copa internacional nos darán 15 y en la copa de las estrellas nos darán 20 diamantes además si cumplimos los objetivos de la temporada obtendremos otros 40 diamantes así que al final de esa temporada obtendremos 150 diamantes y bueno amigos hasta aquí llega este vídeo espero les haya gustado si fue así ya saben comenten suscríbanse y denle me gusta yo por lo pronto ya me despido y nos veremos en la próxima saludos 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 Gracias.